¡Aplausos! 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 Me, 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 me Je te amo, je te amo Como un ful, como un soldado ¡Más que me enseñe! ¡Muchísima! ¡Yo damos, yo damos, yo damos, yo damos, yo damos! Increíble, increíble. ¡Y me lo da, y me lo da! Laura, lo tuyo no tiene ninguna explicación. Yo no puedo explicar lo que siento cuando te escucho cantar porque me quedo completamente anonadada. Muchas gracias. Para mí eres de las mejores artistas que ha pisado este escenario, te lo digo de corazón. Y esta noche lo has vuelto a demostrar otra vez, o sea, yo ya... Muchas, 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 muchas gracias. Yo creo, con el respeto de todos los concursantes, de todos los compañeros, es que yo creo que estamos, bueno, ante una artista ya de pies a la cabeza con la corta edad que tienes. Es que está hecha. Es que eres increíble. Ha estado quieta y te lo ha contado todo ahí, no ha hecho falta ni que se mueva. Esta niña ha ido aquí. Sí, sí, sí. Yo lo sabía desde el principio. Con la edad que tienes y que ya desprendas tanto arte, yo sé que a tu corta edad tienes tablas. Sí. Tienes tablas. Sí tiene. Muchísimas gracias. Sí tiene tablas. Para mí, de verdad, eres de lo mejor, de lo mejor que ha pasado por este escenario. Tienes un potencial de voz que yo, cuando acabé, iba subiendo, iba subiendo, digo, todavía sube más, y todavía sube más esta niña, pero por favor. Una pasada. Es una pasada. De verdad, es impresionante. El instrumento que tienes aquí, mi vida, es para cuidarlo de por vida, porque eres maravillosa. Da gusto, no. Lo siguiente, escucharte cantar. Mucho, mucho, muchas gracias. Has cantado tan alto que de momento se me han saltado los empastes. Ha sido, ha sido, ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Que no me quiero matar yo. Bueno, con esta magia y esta emoción que transmites, terminan las actuaciones de esta noche y empiezan las decisiones más difíciles de la noche. Sabes que está muy alto el ranking, pero todavía puedes entrar. Eso depende del público. Vente conmigo. ¿Qué va a pasar? Finalista. Finalista, pero... Finalista, pero... Sí. Vamos a ver cómo está el ranking, que ya sabes que está por las nubes. Sí, sí. Por las nubes esta noche, en esta semifinal, las nubes son un 90,1. ¿Qué ha hecho Irene? Guau, 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 guau. Veamos cuál es la decisión del público. Última decisión de la noche para el público. Decide cómo queda el ranking. Vamos allá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¡Bien! Guau, guau. 92,5. Finalista, automáticamente. Laura Bautista, 92,5. ¡Bien! Te colocas en el ranking, estás, cariño mío, estás en la final de Idol Kings. Una reina esta niña Muchísimas gracias Merecidísimo Manuela y Laura son las dos finalistas Estoy bien Claro que sí que estoy bien Se lo merece, tiene un bozarrón ¿Quieres decir algo ya como finalista segura? Muchísimas gracias de verdad Porque soy muy 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 feliz ahora mismo Que bonita es, por favor Pero Irene A ver, has aguantado aquí como una campeona Así que de momento Y no por mucho tiempo porque enseguida nos vamos a ir todos al escenario Vamos a ocupar tu posición inicial Y se la dejamos a la hora que se la mereces Aplauso grande para nuestra finalista Muchísimas gracias Ole guapa ¿Te ha gustado esta actuación de semifinales? Pues suscríbete a nuestro canal en YouTube